Creí que en esta vida las cosas buenas eran aquellas del mundo fanfarrón Me equivoqué, lo reconozco, estoy sufriendo, hoy me arrepiento porque perdí tu amor Yo sé que te hice daño, que soy un tonto, que no merezco, que me vuelvas a amar Pero mi amor, soy ser humano, tengo mis fallas, sería muy justo otra oportunidad Prometo ya no ser sinvergüenza y estar siempre a tu lado si me das tu perdón No quiero amores de mercado, ya estoy rehabilitado para darte mi amor Todo mi amor Amor, te lo suplico, que me perdones, te quiero tanto, no me dejes morir Mi corazón, se desespera, late muy fuerte, quiere salirse, no puede estar sin ti Por qué no me comprendes, por qué no entiendes, que me haces falta, para poder vivir Juro por Dios, que por tus besos, arriesgo todo, de cualquier modo, para hacerte feliz Prometo ya no ser sinvergüenza y estar siempre a tu lado si me das tu perdón No quiero amores de mercado, ya estoy rehabilitado para darte mi amor Todo mi amor No quiero amores de mercado, ya estoy rehabilitado para darte mi amor